Ay, no sé qué ponerme hoy. Ay, no tengo ropa, no tengo ropa. No me dio Miami. Ay, Dios mío, ¿qué me pongo? Este cero ya no se usa. Este se ve gordísimo. Este no, no está ahí, no está ahí. Ya me puse, 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 ya me puse. Ya me puse todo, ¿qué hago? OMG. Ya sé, tengo que hacer un shopping online. ¡Woohoo! Todo es lo mismo, lo mismo, y hoy es el cumpleaños de mi comadre y no tengo que ponerme. Ay, este vestido, ¿será? Ay, pero ya lo usé antes. ¿A quién se le ocurre ponerse el mismo vestido dos veces? Este es el vestido que me he puesto en las tres últimas fiestas. Está como intacto, como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Estos grillos condenados han tenido hambre! ¡Mira cómo me han huequeado el vestido, Genaro! ¡No tengo vestido para la fiesta! ¡Mira lo que dice esta mujer! ¡Yo quiero irse de shopping! ¡Necesito un vestido nuevo! ¡Gózalo! ¡Hacia ese ecuador! ¡Los de arriba, de en medio y abajo! ¡Aquí estamos todos! ¡Tres familias y un mismo país! ¡Negra! ¡Mamita, venga para acá! ¡Tutti! ¡Sweetheart! ¡Papi! ¡Sí! ¡Mami! ¡Vaya esa es! ¡Tráeme diez centavos de hierbita para el carro! ¡Vamos! ¡Adivina de dónde soy! ¡Hola! ¡En la tierra donde nací la gente camina bailando! ¡Háblate, familia! ¡Ah! ¡Waiting for my dress! ¡Señora! ¡Señora, le llegó un paquete del curry! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Me vestido! ¡Lo estaba esperando! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Esto es fake! O sea... ¡No, no, no! ¡Yo no podía esto! ¡No entiendo! ¡Esto es horrible! ¡Esta tela es cheap! ¡Ay, no! ¡Y de tiqueta! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Oye! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡A ver! Imitación... ¡Réplica triple A! ¡Qué horror! O sea, ¿quién podría ponerse esto? ¡No entiendo! ¡Bellas mis carteras! ¡Finísimas! Imitación triple A. ¡Qué pena que se me estén pelando con lo que me costó! ¡Diosito! ¡A ver! ¡Concéntrate, Carla! ¡Que me pongo, que me pongo para la fiesta! ¡Ay, no! ¡Esto ya está out, por Dios! O sea, ahí... ¡Ay, no! ¡No! ¡Este vestido fue el que me dio mi suegra de Navidad! ¿Qué voy a hacer? ¡Diosito! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo recupero esta inversión? ¡No tengo que ponerme! ¡Ya venga, Patrona! ¡Que voy a leer el resto de la ropa! ¡No, no, no! ¡Fátima! 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 ¡Venga! Dígame, patrón! Usted sí sabe que yo estoy leyendo este libro de guías espirituales, ¿no? Entonces estoy siendo una mejor persona. Y como mejor persona quiero retribuirle a usted su desempeño, su esfuerzo, su trabajo. De alguna manera, ¿sabe? ¡Ya sé, Patrona! ¡Me va a subir el sueldo! ¡No! ¡Ya sé! ¡Me va a afiliar alguien! ¡Uh! No, no, exagere. No se ponga grosera tampoco, Patrona. Ay, Patrona, ¿y entonces? No, me desordené la ropa que estaba ya yo ocupada. ¡No, no! Es que hablando de ropa, Fátima, yo estaba pensando, por ejemplo, ¿por qué no se prueba este vestido? ¡Yo! Sí, usted que tiene ese cuerpo palenquero para mostrar. ¿Le queda en serio, Patrona? ¡Ve qué bonito! ¡Ve qué bonito! Mire, o si no esté fucsia, mire, ponga la manito aquí. Mire, cómo hace el contraste con su piel, ¿no? Con su piel morena. Con mis labios rosa, Carlos. Yo también debería llevar este, porque este sí que es... ¡Bonito! ¡Mira! ¡Te quedas lindo! ¿Qué te pasó? Genaro, ¿de dónde sacaste este vestido? Se lo cogí de tu mamá. Se lo pediste prestado. Pero es que lo tenía en una caja esa que le llaman Armani, ¿o qué quieres que haga? ¡Está inmenso, Genaro! ¿En qué cabeza? ¿Tú crees que me puede estar quedando esto si vienes gordita? ¿Pero por qué haces problemas? Yo te resuelvo el problema aquí ahorita. Mira, mira, mira. Te pones aquí, negra. Mira, mira, mira. Mira cómo quedas, negra. ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Qué te pasó? No me vas a decir que ningún tipo, ni ese otro, ni noto más. Yo soy mejor sastre que ellos. ¿Ah? ¡Esa es, Genaro! ¡Ay, es que eres excelente, negro! ¿De qué? Eso es lo que tenemos que conseguir. Una costurera, un modista, un sastre. Que te encanta gastar plata a ti. ¿De dónde vamos a sacar un sastre? Pero, a ver, este kilovatio que es hijo de Don Robert. ¡Eres excelente! ¡Claro, kilovatio! ¡Vamos a buscarlo! Ese también pruebe ese, Fátima. Ese también. ¡Le tengo! ¡Fátima! ¡Este grita, Fátima! ¡Llévame de fiesta! ¡Qué bonito, patrona! ¡Este sí que está bien lindo, patrona! ¡Mire, llévese todo! Usted se merece llevarse todo. ¡Uy, patrona! ¡Este sí que ha sido bien buena! ¡De verdad, patrona! ¡Yo te puedo llevar! ¡Créame que yo no sé cómo es que le voy a agradecer! ¡Ay, Fátima! ¡Muy fácil! ¡Las blusas se las dejo a 10 dólares! ¡Los vestidos a 20! ¡Y mire, las carteras a 30! ¡Mmm! ¡Y no se preocupe! ¡Me lo paguen 15 en el fin de mes! ¡Oy, Dios mío! ¡Sí que ha sido ahí! ¡Pero bueno! ¡Si supiera que mi pueblo lo vendo al doble, al triple! ¡Cuatro veces más de lo que ella me lo da! ¡Gracias, patrona! ¡Y me llevo este también! ¡Que vaya a comprar! ¡No! ¡Ay, me gusta eso! ¡Me siento bien! ¡Ha funcionado esto de la venta del minoreo! ¡Si tan solo pudiera viajar y traer mercadería! ¡Voy a viajar y a traer mercadería! ¡Joven! ¡Olguita, ¿cómo estás? ¡Pase! ¡Bienvenido! ¡Lulu! ¡Honey! ¡No, no, no! ¡Joven Jaime Andrés! ¡No, la señora no está! La señora salió, se fue de viaje. ¿En serio? Sí, se fue de viaje. Dijo que regresaba pronto. ¡Ya usted sabe cuán pronto lo viaja de la señora! ¡Ya, ya, ya! Ella lo estuvo llamando, pero usted no le contesta. Sí, lo que pasa es que me llama cada rato. Estoy en una reunión, me llama. Estoy afuera de la reunión, me llama. Me estoy cambiando de ropa, me llama. Me estoy vallando, me llama. Le cierro, me llama. Ya estoy hablando con otra persona, me llama. Estoy hablando con ella, me vuelve a llamar una vez más. Sí, pero ¿qué le parece si mejor le contesta? Gracias, Holguita. Buen consejo, buen consejo. Lo voy a seguir. La NASA está desperdiciando un elemento tan importante. Lulú, ¿dónde estás? Ay, mi vida, no me contestaste el teléfono. Te estuve llamando para decirte que tenía que irme a Miami a hacer un shopping así flash. ¿Te fuiste a Estados Unidos a comprar las cosas de la fiesta? Sí, mi vida. ¿Qué tienes de marrón? Es que no me dijiste, mi amor, para que me traigas el Play 4, que ya salió. Ay, gordo. Tuve que comprar un vestido y nada más. Bueno, escúchame, mi vida, te dejo, ya te dejo porque ya, ya, ya las maletas están, ya. Besitos, nos vemos en la casa, love you. Bueno, gracias, señor. Gracias, ¿y la propina? ¿Qué propina? La propina, pues. Chan con chan, aquí. Ay, no, no tengo nada. Sorry, se la debo, ¿sí? ¿Qué no me va a dar? Eh, a su tarjeta. Que me dio cara de vouchera. Ay, bueno, no sé, que me está amenazando. ¿Yo amenazando? Sí. No, no, ¿cómo va a creer? Pero no me va a dar. Ay, ya, pues. Por de morona, vea. Mire quién viene. ¿Qué viene? ¿Qué pasa? Buenas, buenas, buenas. A ver. Buenas. ¿Usted? ¿Qué pasa? ¿Qué hace aquí? Eh, perdón. Por su culpa mía, votando en la Comisión de Tránsito. ¿Se acuerda de mí? ¡Májese del vehículo! Tengo que llevármelo preso en su carro. Flaco, habla con ella. Hasta tome, amigo. Gracias. Eh, guárdese dinero, guárdese dinero. No se puede sobornar a la autoridad. Ahí está el ojo de águila. Sí, qué pesadilla, por Dios. Y por poco me separó mi mujer por su culpa. Espero que esta vez nos llevemos bien. A ver. Abre esa maleta. Yo no voy a abrir la maleta. ¡Abra la maleta! Señor, no voy a abrir la maleta. No me grites, por favor. Por favor, tengo la bondad. Educadamente. ¡Abra la maleta! No, señor. Yo te voy a entrar al VIP y sentarme, please. Por favor. Me llamo. Estoy desgratada por el avión. ¡Abra la maleta! No voy a abrir la maleta. Mira cómo yo le estoy pidiendo. ¡Abra la maleta! ¡Ay, no! ¿Por qué hago bien? ¡Abra la maleta! ¡Abra la maleta! Aquí es. ¡Kilovatio! ¡Kilovatio! Escúchame, negra. Aquí es todo. Mira, porque no me di cuenta hace rato que este hombre es todo. Se recibe en costura. Aquí es todo. ¡Kilovatio! Vas a ver que te va a quedar excelente. Tú me conoces como yo. ¡Kilovatio! Mira. ¿Kilovatio? No me digas kilovatio. No lo hagas. No, kilovatio. Eso es muy grosero. De tu boquita puede salir un... Kiki. Mis amigos me dicen Kiki. 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 Escúchame. Necesito que me hagas un favor. Mira, Kiki. Ay, pero qué confianzuda esta niña. No me digas Kiki, mi vida. Dime kilovatio. Solamente mis amigos me dicen Kiki. Son pocos los que me dicen Kiki. Bueno, a ver. Desde entonces, don Kilovatio. Mira, lo que yo quiero es como un vestido así. Que me ciñe así la silueta. Que se enciñe como un poquito de escote. Que me quede bonita así. Harto brillo. Sí, yo te entiendo. Ahora esa es la tendencia que usan las señoras premenopausia. Justamente me quedó una tela que me trajo la señorita. Bueno, la señora Sharon. Así que eso te caería muy bien. ¡Este es excelente! Porque mira, mi mujercita linda tiene un cuerpo excelente. Ella es sexy y quiere verse bien. Porque si ella está bien, yo estoy bien. ¡Todos estamos bien! Bueno, Sweet. Derecho al grano, por favor. Escúchame, ¿cuánto me vas a cobrar por el vestido? Esos son los que me gustan. Los temas que me gustan. Si vamos a sumar, hacemos una suma rápida de mano de obra, más tela, más tela y yapa, 30 dólares. ¡30 dólares nomás! Te parece muy barato. Si quieres te puedo subir. ¡Carísimo! ¿Qué te pasó? ¡Carísimo! Si no hay plata, entonces no hay belleza y el glamour entra en déficit con permiso. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Mira lo que dice este hombre! Ya deja, ya vamos a la casa nomás, ya que me voy a estar haciendo cosas. No, negra, ¿qué te pasó? Si tú quieres vestido, yo te voy a dar vestido. ¡Me lo vas a comprar! ¡No, no, no! No, Carla, yo no voy a comprar ningún vestido. ¡Ay, Pochi! Mi amor, mi amor, no seas... No seas negativo, gordo, no seas negativo. Además, todo está solucionado. Ya podemos parar con las tarjetas de crédito. ¡Ah, claro, con las tarjetas de crédito! Que la señora las tiene todas reventadas y con deuda. ¡Claro, paguemos con la tarjeta! ¡Gordo, yo! ¡Ah, no, yo! Que digan los vecinos donde te escuchan, gordo. ¿Qué van a decir? ¿Que gastas plata? ¡Ay, mi amor! Gordo, además hoy es el cumpleaños de mi comadre y no tengo vestidito que ponerme. ¿Qué me conté con madre yo? Pero mira, lo bueno de todo es que mi amiga Mary, ¿te acuerdas que está al lado de mi amiga Mary, la calle de Nueva York? Pues resulta que ella acaba de venir y tiene mercadería y nos puede dar crédito. ¡Ah, no! ¡Gasta! ¡Uy! Vamos a gastar plata. ¡Ah, no! Pero, mi amor, pero tú tienes que pensar en la sociedad. ¡Amigüey! ¡Amigüey! ¡Oh, amor! ¡A ver lo que te traje! ¡Te traje el vestido que me pediste de Nueva York! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡No sabes! ¡Carla! ¡Mi amor! ¡No hablo! ¡Carla! ¡Carla! ¡Misa, te ocurra! ¡Deja eso ahí! ¡Carla, no! ¡Ay, mira, gordo! ¡Ese es el vestido! ¡Mira, mi amor! ¡Se queda así! ¡Mira! ¿Sabes qué? ¡Ah, no! Bueno, no te combina con esto. ¡Ay, pero me encanta! ¡Carla! ¡Carla! ¡No me gusta! ¡Carla! ¡No! ¡Ya dije que no! ¡Mira, mira, mi amor, la cartera! ¡Mira, mi amor! ¡Venga, pero si yo no sé parte, a mí la tengo ella! ¡Venga, venga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te ves guapísima! ¡No! ¡El matute no va conmigo! ¡Ya! ¡Ahí está! ¿Qué tal me queda? ¡Me encanta! ¡Date la vuelta! ¡Seguro! ¡Ay, gordo! ¡Ay, báilame, báilame! ¡Báilame, báilame, báilame! ¡Ahí! ¡La llevamos! ¡Pero, venga! ¡Está como muy corta! ¡Ay, corta! ¡Nada! ¡Mire esta camisa! ¡Este color con esas gafas le queda perfecto! ¡Seguro! ¡Pero bájese un poquito el precio! ¡Pero está como muy caro! ¡Ay, amiga! ¡En serio! ¡Te hubieras conseguido un marido menos miserable! ¡Qué horror! Sí, lo mismo dice mi mamá, pero bueno. Bueno, yo ya sé que me voy a llevar, así que quiero probarme eso. ¡No, y eso también! ¡Y esto de aquí! ¡Ay, corto! ¡Me amores, poquito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fátima! ¡Abre la maleta! ¡No voy a abrir la maleta! ¡Por favor! ¡Si llego a estar en mi casa y mi mujer me bota! ¡Y me puede sacar del trabajo! ¡Abre la maleta! ¡Señor, yo no voy a abrir ninguna maleta! ¡Púrese! ¡Qué patarona que es! ¡Abre la maleta! ¡Abre la maleta! ¡Abre la maleta! ¡Abre la maleta! ¡Ay, bueno, ya! ¡Abre la maleta! ¡Sí, gracias, chicos! ¡Ahora sí! ¡Por favor, que tanto ocultaba! ¡Ah! ¡Contrabando! ¡Contrabando! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Contrabando! ¡Mírale! Dos pares de zapatos, dos pares de zapatos. ¡Tiene seis pares de zapatos! ¡Y usted tiene dos pies! ¡Algo está mal! ¡Algo está mal! ¡Señor! Era el super normal sale de Miami. Me fui a Saxony, man. Estaba baratísimo. ¡Me compré zapatos y punto! ¡A mí no se me haga la gringa! ¡No se me haga la gringa! ¡Está contrabando! ¡Tiene que declarar impuestos! ¡Si no, no va a salir esta maleta de aquí! ¿Cómo? ¿Declarar? ¡Sí, sí! ¿Cómo que no? ¡Tiene que respetarme! ¡Yo soy la autoridad! ¡Ay, bueno, ya, ya! ¡Cóbreme lo que me estás de cobrar! ¡Pero vamos, vamos! ¿Ya estás de acuerdo? ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Regáleme este zapato para mi mujer! Lo que pasa es que por su culpa voy a llegar tarde y quiero que se contente. ¡Ah! ¡Está bacansísimo! ¡Es cuero de hormiga! ¡Vacá! ¿Usted dónde es ubicado? ¡Déjenme el zapato ahí, por favor! ¡No toquen, toquenle la maleta! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya va a declarar! ¡Vamos a declarar, ok! ¡Ya, pues! ¡Vamos, papi! ¡Lleve la maleta! ¡Ay, espera! ¡Yo que le lleve la maleta! ¡Sí, por favor! ¡Ay, maletero! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Kiki, escúchame dos palabras! ¡Kiki! ¡Kiki, aquí estoy! ¡Kiki! 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 Me iba a hacer unos chifles. O te hago patacón. ¡Sí! Este es excelente. Escúchame, papi, tengo diez dolaritos para que le hagas el vestido a mi mujer. ¿Con eso te alcanza para un chalapán, papi? No me alcanza. No me alcanza. Lo siento mucho. Yo quisiera ayudarte, pero no me alcanza. Porque con eso no... ¡Para! ¡Para! Entonces, ¿sabes qué? ¡Vámonos al descuento! ¡Qué buena propuesta! Aguja e hilo. ¡Vamos a cuanteles! Escúchame, escúchame dos palabras. No, me refiero al descuento. Es que si quiere que te bote la basura o te rozo el monte, papi. ¡Mira! Ah, bueno, con que me roces el monte para mí es suficiente. Y me conformo. Pero te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir una cosa. Pídemelo. Pídemelo. No me estés que... Tú traes la tela porque me sale muy, muy, muy cara. No hay problema. Carísimo. No hay problema. Escúchame, te traigo la tela ahorita. Ay, cierto. Otra cosita más. ¡Qué fuerte que eres mi brazo! ¡Qué fuerte. Qué fuerte que eres mi brazo. No hay problema. No hay problema. Tres afilado el machete. ¡Ven! 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 que a mí también me invitaron, ella es mi amiquista. Es verdad, güerba, es de la madre olvidada. ¿Y quién va a cuidar a los niños? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y usted? Pues, patrón. ¡Toma! ¡Cayó! A ver, patrón, a usted ni siquiera le cae bien la comadre. Usted por último siempre dice que es chismosa y la posta hasta la zapa al barrio. Es verdad, güerba, su de ahí también es verdad. Ah, o sea que ahora son amigos y están confabuladas las dos, ¿bien? Ay, ya, pochi. Ahora prefieres más a Fátima que a mí. A ver, patrón, a ver, patrón, verá que después la comadre está que me llama y me llama y me llama. Y yo la verdad es que le voy a decir que me tienen secuestrada, que me tienen raptada, que no me pagan seguro, que no me pagan décimo. Por último, diré que hasta el fío sacó el vestido. Ay, ay, Fátima, por Dios, ¿qué es esa? Ay, curdo, de verdad tiene razón Fátima, sí, mi amor. Además, mira, te cae mal, mi comadre. No te gustan las fiestas, te aburres, no te gusta bailar, no te gusta tomar un traguito y cuando yo vengo entonadita a ponerme la pijama sexy y a regarte un baile, resulta que nada de nada, chiquito. No te metas con mi enfermedad. No te metas con mi enfermedad, porque tú sabes que yo tengo pastillas. Tengo pastillas de los monedos. Vamos a pasar tiempo con los niños, ¿no te acuerdas? Es tu momento de hacer una pillamada con los bebés. ¿Qué tal? Ya, patrona, vámonos, patrona, que se ha aceptado. Vayan, llevan las amigüis. Ay, soñañitas. Chiquito. Cualquier cosa, no he sacado el carro de la tallera. ¿Qué? ¿Y ahora, gordo? ¿Y mi fiesta? Llamamos un taxi, patrona. Uh, dudo que con esta lluvia hayan taxis. Ay, no, 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 gordo, no, no. Yo no puedo irme así a la fiesta y se me va a dañar todo mi peinado y con lo que quedé fiándole la trompita en la peluquería. Su peinado y mi zapato, que lo pegue hasta con cemento de contacto. Se me va a caer de tapar a abrir a ser güey. Pero vayan, vayan nomás. Yo me quedo con los niños, aunque sean las únicas que salgan con esta lluvia. Tien, cliente. Genaro, ¿estás escuchando el chaparrón que está cayendo? ¿A mí qué me importa, negra? Con lluvia o sin lluvia, nos vamos de pachanga. Yo no me la voy a perder. ¿Qué te pasó? A ver, a mí la Kiki me hizo este vestido para lucirlo y no para mojarlo. Yo no me muevo así. No hagas problema, mujer. Para todo hay solución. Solamente déjame poner estas hoyitas aquí. Mira la gotela. Nos vamos a ir para que ayude a mí. Mira que... A ver, y otra pregunta. ¿Cómo vamos a salir de aquí? A mí no me importa. Así sea remando, nos vamos de aquí. Bueno, me estás escuchando. Yo no me muevo de aquí porque no me quiero mojar el vestido. Yo no me voy a ninguna fiesta. ¿Cómo? Mira, qué linda que quedaste, negra. Mira, esta es la última moda de los encauchados. Bueno, y ahí está bien. Por lo menos no me voy a mojar el vestido. Claro. Pero en mi peinado me lo voy a dañar todito. ¿Para qué hacer problemas y para todo hay solución? Mira, esta es la otra parte del encauchado. Mira. Mira, te ponemos un peso para que no el aire no te dé. Ay, tú eres grosero. Ten, ten, ten. Mira, te gustó. Ya, bueno, está bien, sí, ya. Me lo pongo ahí, pero no me voy a sacar los rulos porque después se pierde la forma del peinado. Lo que quieras. Nos vamos en este instante. ¡Para! ¿Qué te pasó? Te repito, ¿cómo vamos a salir de aquí? Fácil. Ya llamé a que vengan acá al domicilio un trisiamigo. ¿Trisiamigo? ¿Y qué es eso? Lo mismo que el taxi amigo, sino que este es trisimoto. Mira, no sabes de un miolito, ¿quién será? Aquí está, mira. El número de la placa y el color de la trisimoto. Mira, en ocho minutos, ¿qué está pintando? ¿Qué te queda? Vamos, de un miolito. Apúrate. Mi amor, estoy cansado. No puedes estar cansado. No, es el cumpleaños de Paris Paris. Y hasta me compré vestido nuevo. Mi amor, tanto drama por una fiestita. Mi vida es el birthday party de Paris. Ninguna fiestita. Todo esto, tortita, bocadito, todo. Para que veas. Bueno, cantemos Happy Birthday, please. Empecemos. Happy birthday, Paris. Happy birthday, Paris. Happy birthday, Parisita. Happy birthday to you. Venga, fotitos, fotitos, todos juntos. Toma, fotitos, después yo te tomo, ¿ya? A ver. Ay, este perro, ¿no, amara? Genaro, ahora sí llegó la trisimoto. Genaro, ¿no? ¡Mira! Ya nos vamos, negra de mi vida. Solamente déjame cambiar los chuzos. Porque ese lodo me va a dañar los zapatos. Me va a dañar los zapatos. Sí, 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 cámbiese, cámbiese. Negra, déjame decirte dos piropos. A ver. Estás bien bonita. Ay, Genaro. A ver, y el segundo. ¿Qué te pasó? ¿No sabes contar, negra? Bien y bonita. Son dos, pues. Genaro. Oye, no voy a lucir mi vestido. Oye, por cierto, Genaro. ¿De dónde sacaste la tela? Yo sabía que de algún lado conocía esa tela. Mi cortina. ¿De qué teó, en plan? ¿De qué teó, en plan? Mi... ¿De qué teó. Chau.